Y a un novio me acordé que decía, es bueno sentir calor, pero tanta. Hoy ese es el tema que nos convoca a hablar sobre las vacaciones. Yo siempre me he preguntado si la gente de Tierra Caliente quiere venir a Tierra Fría, así como nosotros queremos ir allá siempre. Es una buena pregunta, pero yo sí creo, porque de hecho ahorita que yo estaba en El Salvador, que San Salvador tiene 30 grados en la ciudad, me llevaron a un lugar muy frío en una montaña y era como así de chores y camiseta esqueletico y eran felices llevándome a chupar frío en San Salvador. O sea, para ellos ese era el plan. Sí, ir a Tierra Fría. Bueno, pues tal vez. Y yo creo que sí, es a la inversa porque están mamados del calor. Sí, sí, y una siempre oye la gente que, por ejemplo, le ha tocado otra, pues la gente caleña o eso siempre es como, uy, qué rico trabajar en Bogotá. Bueno, claro que una cosa es trabajar y otra vacacionar, es cierto. Sí, no, no, vacacionar no, todo el mundo quiere ir a trabajar a Bogotá. O a Boyacá, pues a una zonita como más fría, pero la vacación creo que no, no, en Colombia no es tan famosa en Bogotá. Ahora, ese es otro tema, como producir y vivir en Tierra Caliente. O sea, que el cerebro funcione en Tierra Caliente. Y por eso se dan esos espacios como de almuerzo que uno escucha a veces de 12 a 1 a 3, dependiendo de la región del país, dependiendo del calor, se toman esos descansos porque hay unas horas que son muy poco productivas, eso es imposible trabajar así. ¿Cuáles han sido sus experiencias en Tierra Caliente que recuerdan ustedes de chiquitos cuando iban a Tierra Caliente? Porque nosotros somos rolos, ¿no? Los tres. Sí, 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 la rolitud, pucha, nos pesa. Pero no, yo me acuerdo mucho de mi abuela. Mi abuela, ella, bien girardos, ¿no? Pero entonces esa señora se metía a la piscina, había como una piscina ahí en el conjunto de esa señora, de la abuela, y ella se metía y nadaba y hacía unos ejercicios así con los brazos, como eso. Para que no se le afloje el pecho, mija. Y me mostraba todo eso. Yo amaba ir a visitar a la abuela allá, girardos. Es que girardos hay muchos conjuntos así con piscina. Sí, claro. Era muy bacano. A mí siempre me ha encantado la Tierra Caliente. Yo creo que yo podría vivir en Tierra Caliente. ¿Vivir? Vivir, me encanta, me encanta el calor. A mí sí me encanta vacacionar en Tierra Caliente, pero vivir en Tierra Fría. No, a mí sí me gustaría, como lo he pensado y todo, en irme a una Tierra más caliente. Templadita. Igual es que ahorita ya Bogotá es como Tierra Caliente a veces, ¿no? Sí, sí, sí. Cada vez está peor el calentamiento global. Sí, sí. Sí, y yo me acuerdo como que cuando íbamos con mis hermanos como en viaje de carretera a Tierra Caliente, clásico, toda la familia, como que sí, nos empezábamos a chapear mucho. Claro. Como éramos todos rojitos acá. A mí no me pasa eso. Me pasa en la calva, pero no acá. Me acuerdo que una vez me pegué una insolada, la hiju de madre, acá en los párpados, y duré toda la vacación, toda la vacación como con leche de magnesia aquí, así. Pero ¿por qué en los párpados? Yo no sé por qué me quemé ahí. Mi mamá no me echó bloqueador ahí, justo ahí, y me quemé los párpados de la cara. Muy feo. Y además que cuando a uno le echan algo, uno cree que tiene que quedarse como una estatua. Entonces me va a quedar así todas las vacaciones, me va a mover, güey. Exacto. Piscilago. No, no fue una piscilago. Claro. Sí. Que mi mamá tenía un chiste clásico como chichilago y cacafam. Y todos éramos jajajaja. Y esta vaina de buscar vacaciones, ¿desde cuándo existe? Porque si nos vamos atrás, desde diferentes civilizaciones, pues la gente ha buscado escapar de su cotidianidad e ir a descansar a otro lado. Y existe evidencia de que, por ejemplo, en la antigua Roma, la gente viajaba a villas de descanso y salía de las ciudades a lugares muy alejados. En China, por ejemplo, también existe evidencia de casas de descanso, por lo menos desde el siglo XI. En Estambul, lo mismo. Hay registros de antiguas casas de descanso en regiones apartadas de la ciudad. En Inglaterra, por ejemplo, entre 1550 y 1820 se ha acostumbrado a viajar a pueblos con spas. Y en América, por falta de fuentes escritas, pues no sabemos. Pero ¿quién quita que la gente de grandes ciudades como Tenochtitlán o Cusco pues también se pegará a su escapadita a Tierras Calientes, ¿no? Tradicionalmente se ha creído que viajar a otras partes es un privilegio de clases altas, pero esto parece que no es del todo cierto. Según el investigador John Towner y su investigación sobre la historia del turismo, existe evidencia de que la gente común y corriente en París o en Londres alquilaba casas de descanso o incluso como que hacían vacas y compraban lotes y construían casas para veranear. Y esto fue algo además que se popularizó desde el siglo XIX. Bueno, ¿y en Colombia qué? Yo tengo entendido que los muiscas, por ejemplo, viajaban para escapar de este frío tan hijo de madre que me imagino que debía ser acá en la sabana. Porque es que antes, si se acuerdan, hacía mucho frío acá en Bogotá. O sea, ahora se están incendiando los cerros, pero antes esto sí era la propia nevera. Y era lo que hablábamos ahorita, pues de que el clima también y la evidencia de la emergencia climática es cierta y es como que Bogotá ahora tiene 30 grados. De hecho, yo estaba viendo una nota en el tiempo que decía, que era como del 2000, que decía que para ir a Tierra Caliente ya no se necesita salir de Bogotá, porque hay barrios como el Mochuelo o la Estrella o Santa Librada, en donde la temperatura del mediodía es tan alta que la gente se viste como si estuviera en Girardot. Y de hecho, hace poquito, se acuerdan con toda la emergencia de los cerros y los cerros quemándose y la joda, pues Bogotá superó su temperatura récord el 30 de enero. De acuerdo con los datos del Sistema de Alerta de Bogotá, se registró una temperatura de 25,8 grados centígrados, que es la temperatura más calurosa de Bogotá, superando el registro del 9 de febrero del 2017, que fue 25,1 grados Celsius. O sea, Bogotá alcanza 25 grados al mediodía. Uf, ya no hay que viajar a ningún lado. No, y pues yo no sé si ustedes han visto esas fotos de Bogotá donde todo el mundo antes era tullido del frío. Eso ya es como, pues, eso ya no existe. Eso ya no existe. Yo parezco como de los 50, pero... Pero sí, o sea, antes Bogotá era helada, la gente salía con gabardinas, salía con bufandas, salía con gorro. Pues acuérdense también esa partecita de la entrevista con Gabo en donde él dice que la gente, pues, era forrada de negro, ¿no? Y que a él le impactaba mucho Bogotá, que es de las ciudades que más le ha impactado en el mundo porque es absolutamente gris, o era absolutamente gris. Todo el mundo estaba forrado de negro. No había mujeres, que es un dato que a mí me parece como un bokei. Y cuando se metía a la cama, las sabanas eran empapadas. Me metí en las cobijas, me dio la impresión de que alguien, por hacer una broma, había mojado las cobijas. Yo tuve la impresión de que estaban mojadas y pegué un grito terrible. Me dice, no, es que es así. Es que hay que aprender. Un costeo estaba hablando y me dice, hay que aprender a dormir en Bogotá. Entonces él dice como, acá hay que hacer un curso y hay que resignarse a vivir en esta ciudad con las sabanas empapadas. Pues eso es algo que ya no pasa. ¡Gracias!